El 18 de febrero se extravió un pequeño de solo 3 años de edad. Su nombre es Tomás Bravo Gutiérrez. Se perdió específicamente en el sector de Caripilún. La búsqueda hasta el minuto ha sido infructuosa. Bomberos está realizando labores de vigilancia y de búsqueda, cómo no. Y para conversar acerca de este tema vamos a invitar al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Arauco, el señor Carlos Montalva, con quien establecemos comunicación telefónica. Bienvenido, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Sergio. Muy bien. Aquí estamos agotados, pero trabajando para poder encontrar a este niño, que lamentablemente está desaparecido desde ayer. Difícil situación, don Carlos. Cuéntenos cómo se está realizando la búsqueda, qué información nos puede dar acerca de esto. Y también, instruyanos para dar una señal a la comunidad y tratar de apoyar esta labor. Bueno, alrededor de las cuatro y media de la tarde, este niño desapareció. Recibimos el llamado a las siete y media de la tarde, tres horas después, a la hora que nosotros nos aposentamos en el lugar. Se comenzó a trabajar con cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Arauco. A posterior llegó un Cuerpo de Bomberos de Leu, que está más al sur nuestro, con cámaras termales. Entonces, tuvimos dos drones trabajando toda la noche, con cámaras termales también, para poder hacer un barrido, un peinado del cerro, un lugar que es muy quebroso, tiene mucha quebrada. Lamentablemente también lo habían explotado hacia poco, por lo tanto, tenemos muchas ramas sueltas, mucho riesgo donde no podemos llegar, pero lo hemos buscado por todas partes. Hemos peinado el cerro, por decirlo bien, literalmente, y lamentablemente no han habido indicios de encontrarlo. Carlos, ¿qué nos puede contar de las circunstancias en las que este pequeño se pierde? ¿Él estaba con adultos? ¿Son de la zona? Cuéntanos un poco algunos antecedentes que usted tenga al respecto. Y también, ¿con cuánto personal le están contando ustedes como para poder realizar esta búsqueda? A ver, anoche contamos con alrededor, llegó muchísimo civil al lugar, alrededor de 300, 400, más de 400 personas, más bomberos andábamos alrededor de 50, más civiles, como comento, con algún instrumento como los drones que les comentaba recién. Esto se empezó a trabajar desde muy temprano, la verdad que fue una labor bastante complicada, ya que como llega mucha persona que quiere ayudar, obviamente, pero también nos entorpece muchas veces en hacer los momentos de silencio que debemos hacer para poder escuchar tranquilamente, si es que obviamente, valga la redundancia, escuchamos al niño, alguna queja, algún grito de él. Se hace infructuoso, de repente con tanta gente poder trabajar. Alrededor de las 2 de la mañana se dio una falsa alarma de alguien, de algún vecino, donde lamentablemente se pasaron minutos de bastante dolor de la madre. ¿Cómo no? Porque lamentablemente esto fue una falsa alarma, no fue efectivo lo que pasó. Esto llevó a minutos de bastante dolor ahí en el lugar. Pero hubo que reponerse y seguir con la búsqueda hasta este minuto. En este minuto van nuevamente, vienen cuerpos de bomberos a ayudarnos, vienen perros amadestados desde Alcahuano para poder seguir con una búsqueda más exhaustiva por el lugar. Así que se está trabajando en eso. Don Carlos, ¿sabe qué? Me quiero detener un poco en lo que nos comenta, en esta falsa alarma entregada a eso de las 2 de la mañana de ayer. Ayer, porque la abuela de este pequeño se refirió al hecho, dice, no sé cómo la gente puede jugar con eso, con que fue encontrado. Dijeron que lo encontraron, aplaudieron y gritaron, pero después nos dicen que es mentira. Se quedaron ahí y nadie fue a verificar. Estamos con la tremenda angustia. Difícil situación. ¿Usted ha podido conversar con la familia directa de Tomás, don Carlos? Bueno, sí. La verdad es que como somos una comuna chica, nosotros estamos todos conocidos, o la gran mayoría de las personas nos conocemos. Ubico a su abuela también. Estuvimos conversando anoche y sí, contestábamos este hecho que fue muy lamentable para ellos, para la familia, que fue de bastante dolor, de bastante emoción también para los demás, que creímos que esto fue efectivo y lamentablemente no fue así. Carlos, usted nos da algunos antecedentes acerca de las condiciones del terreno. ¿Están buscando en un área más o menos de cuántos? ¿Son varias hectáreas? ¿Es un área grande? Cuéntenos al respecto, por favor. A ver, la casa del menor está ubicada alrededor de dos kilómetros del lugar donde desapareció. Él andaba con su tío ayer buscando unos animales. Se supone que un animal quedó atrás. El tío volvió a buscar este animal y dejó al niño ahí. Y al volver, alrededor de diez minutos después, ya el niño desapareció. El lugar donde nosotros hemos buscado ha sido cinco kilómetros a las redondas de la casa. Hemos recorrido todo el lugar, que es bastante escabroso. Tiene un río abajo, tiene una cascada el lugar. Entonces, es bastante largo, extenso. Tiene cerros, quebradas. Pero hemos estado por todos los lugares. Obviamente, con Luz Día, se puede ver mucho mejor el lugar, pero ha sido bastante complicado poder recorrer bien este cerro. Como le comenté.